Música Ay, aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero Cuando menos lo piensan se queda en el puro cuero Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Cariñito de un instante y no volverlo a saber Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Cariñito de un instante y no volverlo a saber Música No hay que estar comprometidos en las cosas del querer Solterazo con marido siempre es buena la mujer Aunque me veas inocente en las cosas del amor No me gusta lo corriente con su modelo mejor Que me veas inocente en las cosas del amor No me gusta lo corriente con su modelo mejor Música Los amores más bonitos son como la verdolaga Nomás les pones tantito y crecen como una plaga Y tienen otra ventaja si cultivas ese amor Música Que cuando ya se te pasa con un jamón se acabó Música Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Música Que cuando ya se te pasa con un jamón se acabó Música 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 Música